Oigan chicos, están preparados para ser los mejores policías del mundo ¿Policías? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo que dónde? ¿Somos nosotros? Mira nuestra vestimenta, somos los mejores policías del mundo Ah, sí es cierto, somos policías Invitados ¿Cómo que sí es cierto? Si ya tenías tú misma, te pusiste la ropa Oye, quítate la máscara No Quítate la máscara ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Hola Carolina, ¿no? ¿Qué le está pasando? ¿Qué le pasa a esta niña? Bueno, íbamos para allá, ¿no? Me quito la máscara también No, íbamos a defender ese barco, ese banco Ese barco, vamos por ese barco Somos piratas, digo, policías Piratas, ahoy Calmense, calmense ¿Por qué me disparan? Espérate, espérate, antes de avanzar ¿Cuántos likes para el siguiente video? ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes? 3.000, 3.000 No, ¿cuántos caros? ¿Cuántos caros? ¿Cuántos caros? Bueno, a lo que dijo, dejen su like y suscríbanse Chicos, no se olviden Aquí en la descripción están los canales Y eso, está ahí también Mi, mi, mi... Bueno, ya lo dije No, ya síganme, por favor Ya está Y dejen like Venga, chicos Vamos a tratar Oigan, oigan, oigan Colóquense su casco Es por protección Pero es que si te colocas el casco Te ves más tonta de lo normal, Caro Pues tú te ves tonta con o sin casco, así que ¿Qué me has dicho? Tengo una pistola de policía Tengo una pistola No me da, no me da Ya te di, vos te di, a casa No me da, no me da Ya, 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 por favor Vamos a ver si el banco está bien o no Vieres que el banco todavía no se muda ¿Por qué te quedas con la obra? Sí, ya me di cuenta Él todavía no se muda Que pronto, pronto se va a mudar el banco allí Oigan Y vamos a tener que practicar para ser los mejores policías ¿Qué pasó? Oigan ¿Qué? Olvide mi arma ¿Qué? Olvide mi arma Toma, toma, toma Te doy la mía, te doy la mía Ahí está, porque yo tengo mi espadita de pollo Y nadie me va a poder derrotar con esa Porque, porque recórcheles que soy la mejor Ya, por favor, no hagas eso No hagas eso Porque recórcheles que soy la mejor con esta espadita Y vamos a derrotar todo Sí, sí, así siempre dices Ah, como que siempre digo Si soy así ¿Qué te pasa? Bueno, vamos a entrar al banco Pero lo estamos cuidando Una pistola Lo vamos a cuidar Aquí, allí está Nosotros vamos a cuidar Hola, buenas Vamos a cuidar al banco Aunque todavía no está en nada Vamos, vamos Porque puede venir alguien Y puede destruirlo antes de tiempo, ¿sabes? Sí, ya sé Oye, no hay nadie Ni nadie, ¿no? No, ya sé Porque todavía no se muda la gente aquí Mira Un sospechoso ¿Qué es eso? ¿Por qué? Sí, alto ahí Alto ahí Arriba las manos Hola, hola Eh, para, para ¿Qué? Hola, 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 humanos ¿Qué? Arriba las manos Que también eres humano, ¿no? ¿O qué eres un extraterrestre? Como que hola, humanos Identifíquese Solamente Pero bajen el arma Quiero explicar algo A ver, ¿a qué quieres explicar? ¿Qué pasa? Los he estado observando ¿Por qué? Por eso lo saben en su contra Cállate, por favor Déjalo hablar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Los he observado Un tiempo Y he determinado Que tienen corazones nobles Y son muy valientes Para estas aventuras Que han tenido No es cierto Mis amigos no son valientes Ella, por ejemplo Ni siquiera sabía Que estaba actuando de policía Él acá También es un tonto Que se quema con lava ¿Y cómo que valientes? ¿Cómo que valientes? Pero tienen un corazón Un noble Bueno, eso sí te lo compro Pero a ver ¿Cómo que me lo compran? Quiero un millón Quiero ir de vacaciones Ay, por favor A ver ¿Qué quieres de nosotros? Que ya nos estamos buscando Escúchenme He estado buscando Tipo Seguidores Míos Pero yo no quiero ser tu seguidor Mi reemplazo en sí Ah, reemplazo Ahí te lo entiendo Porque seguidor No quiero ser tuyo ¿Cómo que no? No No estoy buscando Ser seguidor de nadie Necesito fans Ya ¿Qué te pasa? Bueno, pues decide ¿Qué quieren de nosotros? Quiero que me reemplacen Porque yo ya estoy demasiado viejo Dejo este escudo Para que obtengan algo Fuera de lo normal Oye, pero nosotros no te estamos aceptando O sea Tu reemplazo de nada No te estamos Yo digo que sí Pero chicos Pero, pero Devuelve eso Tíralo Decídete Tíralo No lo vas a tirar A ver Yo digo que sí ¿Qué es eso? Es un escudo Chicos Están sintiendo eso Chicos Chicos ¿Qué está pasando? Chicos ¿Qué está pasando? Oye ¿Qué pasó? Ay, porque ella sigue con ropa ¿Qué está pasando? Espérate Creo que aún sigue consciente Ahorita despierto Despierta, despiértala Ey Ey ¿Qué sucede? ¿Dónde están? ¿Qué sucede con ellos? Ah, aquí ¿Qué? ¿Por qué tienes ese traje? ¿Qué traje? ¿Qué cosplay es ese? ¿Qué? ¿Qué traje? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Pero ¿Por qué es rojo? ¿Y tú? ¿Por qué? ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Qué? Mírate Mírate, eres el Power Ranger azul Estoy en un espalda Ajá, tienen trajes tontos Tienen trajes tontos Pero tú también tienes un traje Tú también tienes Y tienes el rosado encima Y de hecho se te ve Se te ve mal Tienes muchas cejas ¿Estás dando cuenta? ¿No? Así suena bonita Creo que es hora de irnos a ¿A qué? A la sala de belleza, nomás digo No Así es Así sé Ya tienes cejas Así estoy bien Así soy Oigan Pero ustedes no sienten No sienten que son más fuertes Como que pueden lograrlo todo Sí, sí Pero Es que tienes que mirarme Mira A ver Me dan ganas de romper esto Uy Lo rompiste de una Solo puñetazo A ver, rompe el piso de una A ver, rompe el piso ¡Y! Lo hiciste ¡Y! Tengo una pistola aquí No me he dado cuenta Yo tengo para matarte a ti Pa, 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 pa Oigan Chicos Dime, dime Chicos Pero entonces Si ya somos Power Rangers Y si somos Y si somos esto ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué hacen los Power Rangers? Pues defienden el mundo, ¿no? El planeta Amigos Tengo una pregunta Tengo una pregunta ¿Qué pasa? ¿Creen que pueda volar? Y no Los Power Rangers no vuelan No, no, no Los Power Rangers no vuelan Tengo entendido que no vuelan Que dijo un gran poder Cuando lleva una gran responsabilidad Oigan, un caballo verde A ver A todo el planeta ¿Sabes? ¡Ey! ¡Ey! Están viendo lo que está Imagínate encontrar a alguien gigante ¿Cuál? Mira lo que estábamos diciendo ¿Qué estábamos diciendo eso? Esparto Mira eso Pero ¿Qué? Es muy gigante Vamos a preguntarle ¿Qué tal? Venga, venga, venga Vamos a preguntarle ¿Qué tal? Hay que acercarnos con cuidado Está bien Con cautela Con cautela Ya Por eso es lo que Hola señor ¿Cómo está? Hola 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 Ustedes Es lo que estaba buscando Justamente Como que nosotros Venir a mí ¿Sí? Ustedes Lo que pasa ¿Quién es? Pero a quién buscas exactamente Porque mira Ellos pueden ranger rosado Yo soy azul Ajá, yo soy rojo Y él es azul Y así Sí, exacto ¿Qué pasó? ¿Y qué es lo que quiere de nosotros, señor? Ey, lo que quiero de ustedes Es que ustedes son los Power Rangers Y yo hace tiempo Los estaba buscando Porque quiero derrotarlos Así que Ya Entonces Nos está buscando Lo que estoy diciendo Porque repite Pero para qué Siga buscando Vámonos Vámonos ¿Qué te pasa, Spartan? Señor Era un chiste Entonces Nos está buscando ¿Para qué? Eh, para destruirlos Les estoy diciendo Así que Prepárense Porque estoy a punto de atacarlos ¡Ah! Ay, no, chicos No va a atacar Pégale, pégale ¿Qué, qué, 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 qué? Dios mío Dios mío Pégale, pégale, pégale Somos los Power Rangers, chicos Somos los Power Rangers Somos los Power Rangers Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale Bueno, muy fuerte no era, ¿no? Yo creo No Tal vez es un clon ¿Un clon de qué? Chicos, pero sí Si vino ese monstruo de allí Y nosotros somos Power Rangers Eso quiere decir Eso quiere decir Que nos vamos a tener Que enfrentar A muchos más Power Rangers No No Porque los Power Rangers Son nuestros amigos Claro, claro Muchos más monstruos Perdón Eso es lo que tendríamos que hacer Entonces desde ahora Como te dije Somos los Power Rangers Dejen su like Por los Power Rangers Vamos a más misiones, chicos Corren, corren, corren Corren, corren Vámonos